En la última sesión plenaria celebrada en Villanueva de la Torre se trataba y se aprobaba el denominado plan de ajuste que los ayuntamientos tenían que presentar antes del 31 de marzo. En este pleno también se informaba sobre la dimisión de los tres concejales del PSOE que integraban esta corporación municipal. Sobre esta situación opinaba el secretario de Política Municipal del partido, Julio García, que explicaba que los concejales le han comunicado que la decisión se tomó por el comportamiento de la alcaldesa del municipio, Marta Valdenebro, y es que indican que no se les permitía hacer su labor de oposición. Pero que responde, entre otras cuestiones, y así lo han denunciado, a la actitud que mantiene la alcaldesa del municipio de Villanueva de la Torre negando las posibilidades de ejercer el derecho que tienen a su labor de oposición. La oposición, cuando se ejerce desde la situación personal de cada uno de los concejales y concejalas, alcaldes o alcaldesas, perdón, habla de la oposición de los concejales y concejalas que la ejercen teniendo que dedicar a su profesión y haciéndolo en horas libres, en ratos libres, necesita también de unos medios mínimos para poderse llevar a cabo como se debe llevar a cabo. En cuanto a la representación socialista en Villanueva de la Torre, García señalaba que están estudiando la situación y que pronto habrá nuevos compañeros que ocupen el lugar que les corresponde en el Ayuntamiento de Villanueva. El Partido Socialista está abordando esta situación que esperamos resolver en los próximos días con la incorporación de otras personas que seguirán haciendo oposición en Villanueva de la Torre porque de lo que estamos convencidos es de que, a pesar de esas trabas que está poniendo la alcaldesa en un ejercicio de su cargo de alcaldesa, de este talante, de este cariz, Villanueva de la Torre necesita un cambio. Por su parte, la alcaldesa Marta Valdenebro ha señalado sobre esta situación que es lamentable que aquellos que les han llevado al endeudamiento, por el que ahora se ven obligados a solicitar la operación de crédito y aprobar un plan de ajuste, no hayan estado presentes en el Pleno para dar la cara y las explicaciones oportunas.